Y nos vamos a meter ahora en Moreno, porque así como ya algunos municipios a lo largo de los últimos años llevaron adelante esta campaña y aprobaron inclusive que no haya más pirotecnia en los distritos, en este caso Moreno se suma a esta campaña, ¿no? Moreno sin pirotecnia es una campaña que han comenzado los padres de los chicos que tienen autismo. Recordemos que la pirotecnia, el sonido de las mismas, afecta fuertemente a todas aquellas personas y niños que tienen autismo. Es por eso que este es uno de los motivos que llevó a que los padres se junten e inicien esta campaña. Moreno sin pirotecnia, ya la tomaron los concejales del distrito y van a estar comenzando a debatir. Creo que Vicente López ya aprobó que Vicente López sea sin pirotecnia. Lo que sí se hace es utilizar juegos de luces sin sonido, que no emiten ningún estruendo. Bueno, este tema puntual se está dando en Moreno, pero vamos a hablar de la zona oeste, vamos a hablar con respecto a cómo afectan a las personas autistas los sonidos fuertes, las bombas de estruendo en este caso, la pirotecnia. Y por qué sería tan importante que se apruebe de esta manera, no solo en Moreno, sino también en varios municipios y se vaya contagiando a lo largo de todo el país. No solo por esto, por las personas autistas, sino también por aquellas personas que sufren lesiones gravísimas al momento de tirar fuegos artificiales. Es por eso que ya está en comunicación telefónica con nosotros Amelia Franchi, ella es directora del Hospital Eva Perón de San Martín. Amelia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por llamarme. Muchas gracias por comunicarte con nosotros, Amelia, muchas gracias. Hola, ¿me escuchas bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Perfecto. Perfecto. Muy feliz Día del Médico, primero, Amelia. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo grande de todo el equipo para toda la comunidad del Hospital Eva Perón. Muchas gracias, la verdad. Voy a transmitir esto, realmente es un día para nosotros muy importante, ¿no? Totalmente. Y bueno, mandaré los saludos que me están enviando. Fantástico. Bueno, Amelia, a ver, nos comunicábamos, no solo aprovechamos a saludarte, sino también meternos en este tema. Si bien sos una referente de la medicina en San Martín y en la región, diría también, queríamos comunicarnos con vos para hablar cuáles son los efectos que provoca de alguna manera los fuegos artificiales, las bombas de estruendo, inclusive en las personas con autismo, ¿no? Ya que se está llevando adelante esta campaña en Moreno, Moreno sin pirotecnia ahora que se vienen las fiestas. Sí, vos sabés que los ruidos fuertes que produce la pirotecnia es muy dañino, no solo para niños, trastorno espectro autista, sino para bebés, para niños, para los animales, para nuestras mascotas. El ruido, la fuerte sensación que da asusta a muchas personas, no solo a chicos autistas, a personas autistas, sino también a todo el espectro de personas con patologías, patologías a nivel neurológico, adultos mayores, una serie de personas. Y en la campaña que se está haciendo que estabas comentando, Moreno, justamente es porque se han visto muchas situaciones de angustia terrible, de retroceso en lo que se va haciendo con los niños respecto a autistas, respecto a lo que tiene que ver con la pirotecnia. Por eso me parece excelente la idea de poder tener una ley que prohíba esto en los municipios. No estamos prohibiendo con esta ley que no haya color, que no haya todo lo que tiene que ver las luces, el colorido de las fiestas, de las navidades. Estamos con tanta pirotecnia sin ruido, que es fantástica. Pirotecnia sin ruido, y también pirotecnia avalada, que no lastime. Vos sabés que todos los años, a pesar de las indicaciones, del no uso de la pirotecnia, que no sea de una marca desconocida, además que los niños no utilicen, todas las fiestas tenemos una cantidad de lesionados por esto, entre ellos ojos, el cuerpo, quemaduras, la mano, la mano cuando dejan que los chicos puedan empezar a patirar este tipo de cohetes, o de petardos, de cosas muy horrendosas. No hay mucha concientización sobre este tema, Amelia, lo que comentabas recién, ¿no? Todos los años ustedes tienen que esperar muchísimos heridos debido a la pirotecnia. No hay concientización. Por eso digo que la comunicación es una de las cuestiones más importantes para que las personas se empoderen de la realidad, sepan cómo cuidar y sepan cómo prevenir todo esto. Hemos llegado a tener lesiones graves como amputación de dedos, por explotación de pirotecnia en las manos. Entonces tenemos que tener conciencia y tenemos que... Bueno, falta bastante para las fiestas, 25 días, pero ya es hora de empezar a poner en marcha la conciencia de ver qué es lo que se hace con la pirotecnia, y no solo por los ruidos, sino por las lesiones que produce, ¿no? Claro, Amelia, quiero destacar esto que mencionabas recién, porque uno, a ver, creo que una de las primeras campañas que se comenzaron a llevar adelante en contra de la pirotecnia con ruido, ¿no?, fueron por los animales, que los animales sabemos que naturalmente se asustan de una manera terrible. Ahora, recién mencionabas, no solo las personas con autismo, los bebés y cualquier persona con una patología de las que mencionabas sufre esto, ¿no?, y lo que debería ser una fiesta familiar. ¿Se convierte en algo terrible? Sí, por supuesto. Por eso creo que empezar a concientizar y tener municipios libres de ruidos en la pirotecnia sería fantástico. También te agrego que sería buenísimo tener municipios libres de humo, ¿no?, en relación a la campaña de aire puro que fue hace pocos días, respecto al cigarrillo, ¿no?, al tabaco y demás situaciones que también afectan. ¿Qué tanto respeto hay con respecto a los espacios libres de humo, Amelia? No, no, no. En los bares, por ahí se logra que haya un espacio para fumadores afuera, pero la idea es tener municipios libres de humo. Sabés que en algunos lugares se sigue fumando, que sigue, lo que pasa es que el tabaco no lastima solamente al que fuma. Eso, destacar eso, ¿no?, que hay fumadores pasivos. Fumadores pasivos. Sabés que la campaña fue la semana pasada y la idea también es concientizar. El aire es de todos, de alguna manera, ¿no? Entonces hay un montón de patologías que produce el tabaco y el aire, el aire lleno de estas sustancias que el tabaco cuando vos fumás deja en las paredes, en el lugar donde estás fumando, en el ambiente cerrado, en tu ropa, de esas sustancias nocivas, ¿no? Totalmente. Y bueno, esto también es que en cada una de las fechas tenemos que tratar de concientizar. Me alegro que podamos empezar con esta campaña desde el 2 de hoy, 3 de diciembre, en adelante, ¿no? Porque se comienza con la pirotecnia. Y bueno, vamos a concientizar y vamos a tratar que cada uno pone un granito de harina para que esto no suceda. Así es, Amelia. Bueno, muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros. ¿Quién mejor que vos que estás todos los días con las noticias en el Hospital Eva Perón y recibiendo a las personas que llegan afectadas año a año por la pirotecnia? ¿Qué mejor que vos que nos contaras esto, no? Dale, en cualquier momento seguimos hablando del tema. Así es, y bueno, que terminen muy bien su día. Feliz día del mes. Muchas gracias, Amelia. Muchísimas gracias por el saludo. Un beso. Un beso gigante. Hasta el mes. Bueno, ahí se comunicaba con nosotros Amelia Franchi, directora del Hospital Eva Perón de San Martín, para hablar de esto, ¿no? Moreno sin pirotecnia. Este distrito quiere sumarse. Es una iniciativa de padres de chicos con autismo que quieren que se prohíba la pirotecnia con ruido en el distrito. Y estaría bárbaro, como hablábamos con Amelia, que esto se contagie en todos los municipios. Y a lo largo de todo el país sería importantísimo, porque no solo las personas con autismo, sino también los niños, los bebés, inclusive o cualquier persona con cualquier trastorno puede sufrir la pirotecnia. Y ni que hablar de los animales, ¿no?